Es que en ese bosque... ¡Hay un piano maldito! Ese piano está estropeado. No hay nada estropeado. Emite sonidos. ¡No es mentira! ¡No emitió ni un sonido! ¡Date prisa, mami, ya! ¡Mira allí! ¡El piano! ¡Es cierto! ¡Está ahí! Solo Kai consigue hacer música con ese piano. ¿Cómo puede tocar un piano estropeado? Te voy a inscribir en la competición de piano para estudiantes. ¿Yo en una competición? ¡Vaya! ¡Ese chiste sí que tiene gracia! Vamos allá. Ese chico es un genio. Y transformando el salón en el bosque del piano. Sí, vive al lado del bosque. ¿En el distrito de la luz roja? Vive en un hogar monoparental. Y su madre trabaja de... ya sabes. Un intérprete tan especial. Cuanto antes consigamos cortarlo de raíz, mejor podremos mantener la paz. ¿Quién te ha enseñado a tocar? Nadie me ha enseñado a tocar. ¡Debe de haber sido un error! ¡Ha sido el mejor de todos nosotros! Si sigues aquí, no tendrás libertad. Mientras sigas tocando el piano, el piano del bosque vivirá en tu interior, eternamente.